Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Me parece estar mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela mi amorcito pero si a mi vida vuelves Ha de ser por tus ojitos pero tienes que quererme Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay